No sé, Juan Francisco está aquí Juan Francisco está aquí Nadie, vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Eso No sé, Juan Francisco está aquí Gracias a este público de México que está por la gran presencia Muchísimas gracias por su atención y acompañarnos Amigos Amigos de los Cantabuelos Bueno, así es que bendemos el fuerte aplauso Que es que creyéndose esta congregación Así es que, señores y señores, estamos a punto de llegar A la parte fundamental del descubrimiento del rostro de los muchachos Amigos de los Cantabuelos Amigos de los Cantabuelos Los Cantabuelos Amigos de los Cantabuelos Amigos de los Cantabuelos de parte del primer padre, integrante del convite, con el que nos fuimos 8 de la ciudad. Un saludo también a Chihuahua. La Fundación del 33, un saludo a Mike Corriano. La Fundación del 8 de mayo dice que hay un saludo de seguir adelante. De parte de la Fundación del 33, un saludo a los 2 de la ciudad. La Fundación del 34, un saludo a los 2 de la ciudad. La Fundación del 34, un saludo a los 2 de la ciudad. Y por eso en tu día, le decimos, ¡Feliz Día de la Madre! Aunque no sobre 10 de mayo, es el día. Todos los días son lindos. Una sonrisa, un abrazo, un pétalo de rosa. Y decirle, ¡Madre! ¡Madre! ¡Te amo! ¡Gracias por la vida que me viste! ¡Gracias por enseñarme en caminar! ¡Gracias por enseñarme en caminar! Y gracias por enseñarme en caminar! ¡Gracias por enseñarme en caminar! To�� Chiquillos, traguemos, para ti siempre toma su dedo, así que gracias, madrecitas, porque por ustedes estamos allá, en esta tierra, que Dios nos ha regalado, así que, madrecitas, invitamos a la 10 de mayo, para agradecerles el cariño, para con nosotros, así que, gracias a todos los invitados de la vida de San Miguel Osvaldo, y a los que no pueden estar acá, por una o otra razón, lo pueden ver, a través de televisión, San Miguel, canal 4, y también, canal 5, gracias señores, por acompañarnos en el recorrido, por la mañana y tarde de tarde, ya estamos, tarde muy grande, de este, hermoso día 8 de mayo, día principal, de la feria, en la zona de San Miguel Osvaldo, y nos hemos despejado, y en este, esta gente que estuvo, ocupado hace 3 años, y ahora se despeja, para hacer el deleite, y el agazaco, del convite, porque hablar de convivencia, es hablar de convite, así que, gracias muchachos de la congregación, 8 de mayo, gracias niños, por lanzar, todo este día, ya que, usted requiere de mucha fuerza, mucho valor, mucha fe, para estar cantando, en esos disfraces, muy elegantes, esa fantasía, ahí nomás, señores, gracias, 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 gracias.